Con el permiso de la mesa directiva de esta 17ª legislatura, de mis compañeros diputados y diputadas, de quienes nos siguen a través de las redes y están aquí presentes, estamos aquí reunidas para reconocer el trabajo que tantos hombres y mujeres hacen en función de la tarea policial. Desde esta tribuna, quisiéramos distinguir a cada uno de ellos por su valiosa contribución para avanzar hacia un Quintana Roo más seguro para todas y todos. Es por eso que quiero reconocer y agradecer a mis compañeros de la Comisión de Seguridad Pública, Protección Civil y Bomberos, así como a quienes integramos el Consejo de Evaluación por construir este camino para la selección de las ternas que hoy presentamos. Segura estoy de que quienes se desempeñan en la labor policial han realizado un gran sacrificio en lo personal y en lo familiar, para que muchas familias podamos seguir disfrutando de entornos más seguros. Para lograr este proyecto tuvimos que transitar por un largo camino que nos permitiera entre muchos y valiosos perfiles, considerar a aquellas y aquellos con las aptitudes más sobresalientes reflejadas a través del desempeño, la entrega, el trabajo profesional y la transparencia en su quehacer diario. Reconocer la labor policial de mujeres y hombres que se desempeñan en esta loable tarea en el ámbito de su actuación profesional y que hayan destacado por sus acciones en favor de la comunidad, su disciplina, su trabajo institucional o cualquier otra actividad de servicio a la sociedad quintanarroense, es el principal objetivo de la entrega de la medalla al mérito policial de Quintana Roo, instituida mediante el decreto 093 del año 2020, expedido por la décimo sexta legislatura del estado. En este camino iniciamos con la identificación de todo el universo de personas que pudieran merecer esta decisión, lo cual no fue tarea fácil, en especial con tantos elementos con buenas evaluaciones. Con base en la información obtenida de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, se identificaron 17 elementos entre mujeres y hombres, caracterizados por un trabajo destacado en beneficio de la comunidad, con una trayectoria limpia dentro de la corporación, altamente profesionales y una considerable antigüedad en la tarea policial. En ese sentido, el Consejo de Evaluación tuvo a bien sesionar de manera presencial el lunes 15 de mayo del presente año, en los términos de los numerales 5 y 30 del reglamento del citado Consejo de Evaluación, para determinar las dos ternas que hoy se ponen a su consideración, a la consideración de este Pleno Legislativo. Una terna conformada por hombres y otra por mujeres, para lo cual es importante mencionar sus nombres. La terna de mujeres está compuesta por Teresa Emigdio Antunes, Clarita Rivera Ventancur y Rosa Eligia Serralta. La terna de hombres está integrada por Isidro Matos, Daniel Darinel Morales Morales, Juan Carlos Castilla Valdés. Estas ternas representan a aquellos y aquellas con mejor perfil, dignos de la medalla al mérito policial de Quintana Roo. La selección de los policías anteriormente mencionados, responde a valoraciones en cuanto a su profesionalismo, disciplina, honradez y respeto a los derechos humanos en su actuar, sin omitir la consulta de cualquier antecedente o señalamiento en las plataformas de seguridad nacional existentes. Finalmente, no quisiera dejar de mencionar que fortalecer el trabajo policial es una prioridad para esta legislatura. Y con estas acciones de reconocimiento a esta tarea, no sólo se motivan, sino que contribuimos a la dignificación de quienes cuidan y salvaguardan la paz de las y los quintanarroenses. Enhorabuena está la decisión de la elección de estas dos ternas para quienes reciban la medalla al mérito policial, un hombre y una mujer al servicio de el cuidado de nuestra seguridad en Quintana Roo. Muchísimas gracias.